Vale, vamos a la parte de calefacción y agua caliente primero, que es esta ruedecita de mano derecha que pone Trauma Combi. Tenemos una ruedecita que es la de abajo, que es esta, y una de arriba que es la intensidad, que gira y nos marca aquí la intensidad. En la de abajo, en cero, está todo parado. Si giramos, aquí tenemos la indicación a 40 grados, es agua caliente a 40 grados. 60 grados es más caliente, 60 grados. Y ahora en dirección para abajo tenemos la llama, que es calefacción solo, y la llama con 60 grados, que es calefacción y agua caliente. Vamos a ver, si la ponemos en agua caliente, se nos enciende una luz aquí en naranja, que se ve poquito, pero se ve. Cuando está el agua a 40 grados dentro del termo, que son 8 litros de termo, la lucecita naranja se apaga. Quiere decir que está la temperatura a 40 grados y tendremos agua caliente ya. Si no se ha apagado, igualmente tenemos agua caliente. Solo indica que no está a 40 grados, pero agua caliente a los 5 minutos ya tenemos un poquito. El tema de agua caliente y agua en general en la furgoneta se tiene que ahorrar, ya que es una furgoneta y el agua es limitada. Tenemos 80 litros de agua potable. Subimos la ruedecita a 60, sería lo mismo, agua a 60 grados, cuando llega a 60 se apaga. Calefacción solo, solo se nos enciende la luz verde y giramos la ruedecita. Uno es el nivel más bajo de calefacción, cinco el nivel más alto de calefacción. Y lo mismo abajo, tenemos ahora aquí la luz verde y la luz naranja, luz verde para temperatura y luz naranja se apagaría cuando esté a 60 grados. Una vez hemos terminado de utilizarla, la ponemos en cero y se apaga todo. Solo recordaros, cuando utilizamos el tema de calefacción y agua caliente, tiene que estar la ventana esta cerrada completamente. Aquí, la pieza esta negra, es el sensor que si indica que está la ventana abierta, no funciona el agua caliente y calefacción. Ya que el escape está en la parte de aquí de abajo y subirían los gases para arriba y nos entrarían al vehículo y es peligroso. Por eso hay la seguridad esta. Tened en cuenta que tiene que estar ventana cerrada para utilizarla. Vamos al panel de control de la autocaravana. Es muy fácil, tenemos botón de encendido. Encendemos, esperamos un momento. Vale, una vez está encendido tenemos este, el primero que es el grifo. Lo ponemos en verde y ya tenemos agua en todos los grifos. Tiene que estar siempre en verde el grifo y la luz para que funcione el tema de autocaravana. Vale, esto es tema de la bomba. Esto es el tema de bomba de agua y esto es el tema de luces. Aquí solo indicaros que el que sale el termómetro, apretamos y es temperatura interior, 33 grados. Es solo a nivel orientativo. Aquí, depósitos, ahora nos sale S1 que es el de aguas limpias, está vacío, 0%. Cuando está lleno está al 100%. Se entrega siempre con depósitos llenos. Apretamos otro y nos sale R1 que está en rojo y es agua residual de tema de duchas y agua para los platos y eso. Después os enseño dónde está el depósito para abrir y cerrar la compuerta para vaciar el depósito de aguas grises, que es este. Ahora está vacío también. El siguiente botón es información de la batería de la autocaravana. Está a 13,6, está cargando por la placa. Si volvemos a apretar nos sale que está al 100%. Y lo mismo con la batería del vehículo. Apretamos, está a 13,1, volvemos a apretar, está al 100%. Solo es información. Con esto tendríamos terminado. Os tenéis que quedar con el agua y la luz. Agua, la luz y se puede quedar encendido todos los días que estéis en la autocaravana. No hace falta que se pare. Para parar, si es que lo queréis por seguridad vuestra, se para off y ya está. Ahora simplemente no tendríamos ni agua ni luz aquí en la parte de la caravana. Con esto tenemos listo el tema de control de luz y agua y calefacción.